La ecuación de la regla que pasa por un punto y es paralelo a otra vez. Lo primero que tengo que hacer es despejar la ecuación de la ecuación de la ecuación de la ecuación de la ecuación. De la ecuación de la ecuación. Lo primero que tengo que hacer es sacar la ecuación de la ecuación de la ecuación. ¿Sí? ¿Qué hago? 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 ¿Qué hago?